Noticieros, Rancherita del Aire. Las mujeres quedaron bajo custodia de la patrulla fronteriza. Según lo dado a conocer, la camioneta venía procedente del área de El Quemado y se dirigía hacia un punto en la ciudad de Golpaz. Los agentes federales la seguían. De acuerdo con testigos, las mujeres llevaban a un niño. Una de ellas y el menor fueron subidos a un vehículo de los agentes federales y la otra fue separada, esposada y subida a otro vehículo de los policías. El operativo fue apoyado por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del sheriff del Condado de Maverick.